Lada, ¿quieres una manzana? No, gracias, yo no como manzanas. ¡Muy mal! Mi mamá me dice que las manzanas tienen muchas vitaminas. ¡Hola, muchachas! Hola, Eva, ¿dónde has estado tanto tiempo? Yo estuve haciendo las tareas de casa Oh, Eva, déjame copiar las tareas, es que no he hecho nada Pues claro, toma Gracias Eva, siéntate conmigo y come manzanas Me encantan las manzanas Eso sí que ha sido gracioso Gracias, Eva, ya he copiado todo De nada, siempre dispuesta Eva, si quieres, siéntate hoy conmigo y te enseñaré mis bambas nuevas Venga ¡Ey, Blada! Pero si ella se sentaba junto a mí Y ella se va a sentar aquí Sí, se sentaba, pero ya no ¿Pero es que es tuya o qué? ¿Pero por qué le estás mandando? Que elija ella misma Pues ya ha elegido Si no te has dado cuenta Stop, 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 chicas Yo en verdad me puedo sentar en medio Para que no discutáis Yo ya sé por qué ella quiere que te sientes ahí Porque hoy habrá un examen Y ella quiere copiarse de ti No es verdad Eres tú la que siempre copias en verdad Yo al revés de ti Hago yo misma todas las tareas de casa Sí, claro Por supuesto Las encuentras en internet y las copias Pero es que lo has visto Si lo dices convencida Tú cada vez antes de las clases Te sientas, miras el teléfono Y te copias Pero yo al menos sé Que el teléfono No es solo para estúpidos juegos Eres tú la que tiene juegos estúpidos ¿Entendido? Chicas Basta de discusiones Por vuestra culpa Ya me duelen los oídos Es ella quien ha empezado primera No Eres tú la que ha empezado primera Que se vaya a su sitio Pues no, me da pena Viola No quiero que discutáis así A mí no me da pena Ha empezado ella primero Ya está bien Para Viola, ¿por qué os peleáis? Eva Porque ella es tu amiga Solo porque quiere copiar Pero chicas Ya basta Vamos mejor a la cafetería Compramos algo dulce Y enseguida se os levantará el ánimo Mmm, mmm Oh Pues yo mejor Hago mis deberes para casa de mañana Para no copiarme Como siempre Bien, bien Eso es bueno Pero no empecéis otra vez Yo en verdad No voy a hablar más con ella Tú, ¿qué? Has roto mi lápiz a propósito Eva, ¿has visto eso? Y te parece poco Que tus cosas estén tiradas Por toda la clase Vigílalas Eva ¿Verdad que por su culpa Siempre hay desorden en la clase? Y en general Eso no te da derecho A romper mis lápices Ahora cómpramelo No te voy a comprar nada Quita tu basura Ah, ¿sí? Tus bambas sí que son basura ¿Qué, qué? Pues eso ¿Tú acaso las has visto? Chicas, tranquilizaros No te metas Chicas, estoy cansada Me voy Por culpa De esta basura Mira cuánto ruido Hasta Eva se ha ido Ahora te voy a enseñar Dónde está Realmente la basura Devuélvemelo Tómalo ¿Pero quién necesita esto? Pero esto Ya es demasiado Tú sabes ¿Dónde te voy a poner Esa mochila? ¿Pero es que te has vuelto Majara? ¡Dámela! ¡Dámela! ¡No! ¡Dámela! ¡Es mi mochila! ¡Oh! Necesitamos ayuda Bueno, ¿y qué? Margarita, Margarita ¿Pero qué son esos gritos En la clase? Las chicas Han montado una allí Hay que detenerlas Vamos corriendo Vamos corriendo ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho tú? Mira, qué desorden Por tu culpa ¿Y ahora sabes Qué voy a hacer Con tu teléfono? ¡No! Chicas La profesora está viniendo Rápido Recogedlo todo Siempre funciona Blada, ahora sí Que la hemos liado bien Pues sí ¿Qué importancia tiene Quién se sienta con quién? Bueno, ¿qué? ¿Amigas? Amigas ¡Ay, qué dolor! Buenos días, niños ¡Oh, oh! Chicos ¿Y vosotros ¿Os habéis peleado Alguna vez Con vuestros amigos? Si es que sí ¡Darle al me gusta! Y nunca más os peleéis Y cantad con nosotras la canción Suscríbete ¡Adiós! 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 ¡Muy mal! Mi mamá dice Que las manzanas Tienen muchas vitaminas ¡Adiós! ¡Oy, yo! ¡Oy, yo, yo, yo! ¿Y a ella? De nada Siempre dispuesta ¡Ey, Blada! En verdad Esto, ¿eh? El tema es que Ella se sienta aquí Así que Ella se va a sentar aquí ¿Pero por qué le mandas a ella? Que ella misma decida Decida ¿Pero por qué le mandas? ¡No es verdad! Eres tú la que siempre copia ¿Y en general? ¿Yo? ¿Pero tú acaso ¿Lo has visto Si hablas así? ¡No podrías! ¡Tú sí que eres tonta! Tus juegos Sí que son tontos ¿Entiendes? ¿Y tú en verdad ¿Quién eres? Chicas, chicas Basta de sonreír ¡Oy! Chicas, chicas Basta Ya me duelen los oídos Por vuestra culpa Yo Plátano Pues yo mejor Tú has roto Mi bolígrafo A propósito Eva, ¿tú has visto eso? ¡Pelo el plátano! ¡Pelo el plátano! ¡Dol, dol, vale, vale! ¡Dol, dol, vale, vale! Me deshago ¡Dururururú! ¡Y tú sabes dónde te voy a poner esa mochila! ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! Sí! ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! ¡Gracias!